Hola a todos, aquí Marielma con ustedes y hoy vamos a estar hablando de cómo hacer un video en vivo desde tu computadora y desde tu teléfono, ¿ok? Estoy bien contenta de que te hayas apuntado en este reto de 30 días haciendo videos donde vas a aprender a cómo hacer los videos desde los diferentes aparatos que tenemos, ¿verdad? La computadora, el teléfono, la tableta y también vas a aprender cómo perderle miedo a la cámara, ¿verdad? En el correo anterior te envié una lista de 10 diferentes opciones que puedes utilizar si estás trancado, si estás en ese, no sé de qué escribir. Mis recomendaciones es que tú utilices tus contenidos a tu mercado. No hables de que Marielma está haciendo un reto, el reto de la Academia de Marielma, porque sí, ok, es bueno para mí, pero la idea es que tú crezcas tu negocio, que tú creas tu fanpage, ¿verdad? Que tú la crezcas, ¿verdad? Si todavía no tienes tu fanpage, aquí también te voy a dejar un enlace para que puedas ver el tutorial de cómo se hace. Y bueno, recuerda que todos los videos tienen que salir de tu fanpage. Deben de salir de tu fanpage y deben de tener el hashtag Me tiré sin miedo a hacer videos y no me morí. Y deben ser compartidos desde tu fanpage a 5 personas que tengan que ver con lo que tú haces, ¿ok? La idea, como te digo, es no hacer spam, sino que tú puedas viralizar tu contenido. Entonces, vamos ahora al tutorial. Entonces, vamos a aprender cómo se hace desde el teléfono. Acuérdense que queremos hacer los videos en vivo desde nuestra página de negocios, no desde nuestro perfil. Tenemos que tener la aplicación de Facebook Creator. ¿La ven aquí? Creator. Esa aplicación la pueden descargar, ¿verdad? Desde su... No importa el teléfono que tengan, está disponible para todas las versiones. Van a la tienda, ¿verdad? Al Store y buscan Facebook Creator. Y es esta, la que dice, la que no vale nada. Es la huevujita azul. Y esa es la que vas a descargar. Una vez la tienes, la vas a configurar con tu cuenta de Facebook, ¿verdad? Con tu fanpage. O sea, vas a ver que ella te va a dar acceso a todas las páginas que tú estés administrando tú. Tú vas a escoger la principal. Entonces, una vez estás aquí ya, vas a ver que aquí abajo hay un signo de más. Más, abajito, en la línea de abajo. Vamos aquí. Le vamos a dar el signo de más. Y ahí, entonces, nos aparecen las diferentes opciones para hacer el video. Aquí nos aparecen las diferentes opciones. Hay una que dice, Live Video. Y ves, ahí aparece para que nos veamos. Entonces, ahí puedes agarrar la cámara que está para ti o puedes agarrar la cámara que está para el frente. ¿Ves? Aquí arribita en el signo de la camarita. Ves, puedes cambiar la cámara o para adelante o para atrás. Entonces, aquí donde dice Descripción, vamos a cambiar la cámara para allá. Y aquí donde dice Añadir Descripción, ahí puedes escribir el tema del video. ¿Ok? Entonces, una vez ya tienes el tema escrito, le das Done. Y aquí puedes coger filtro. Si quieres usar algún filtro. Si, por ejemplo, yo me viro por acá. Voy a tener el filtrito. Oh, my God. Hay más. Bueno, eso es para uno relajar. Entonces, ya cuando estés listo, le das Start Video. Y ahí va a empezar el video en vivo en tu fanpage. ¿Ok? Ahora, aquí arribita, vas a ver que hay una camarita. Esa camarita, si tú le das click, ahí tú puedes hacer los Facebook Stories. Las historias de Facebook y puedes crear historias de tu negocio. ¿Ves? Por ejemplo, yo puedo hacer una para que se suscriban al reto. ¿Verdad? Al reto de los videos. Y aquí todo el mundo lo va a ver en mi fanpage. Es súper bueno. Entonces, sí. Porque, pues, la gente está viendo mucho los Stories. Aquí, aprietas el botón y estás grabando. Una vez se graba, ya estás ready to go. O sea, ya estás listo para salir. Le puedes añadir efectos. Si quieres. O le puedes, este, no poner nada. Le puedes dar... Acá puedes cortar, o no sé. Ajá, lo puedes cortar, el videíto. Puedes salvarlo también para si lo quieres poner en otra red. Y le das next. Y eso te va a decir dónde lo quieres poner. Y en tu story. Y ya estás, ya entonces lo pones aquí. Le das share y estás en tu story. Entonces, esas son formas de hacer contenido. Ahora vamos a aprender cómo hacer un video en vivo. Desde tu computadora. ¿Ok? Una computadora que es Windows. ¿Ok? El sistema Windows. Ok. Vas a estar en tu fanpage. ¿Verdad? Vas a estar en tu página allá. Fan. Y aquí le vas a dar click. Y vas a decir video en vivo. Video en vivo te va a dar la opción de cámara o de conectar. En conectar. Esto aquí no te preocupes. A menos que lo estés utilizando con un tercer, un intermediario. Pero yo no creo que en el reto nadie esté utilizando un intermediario. Lo vas a dejar tal cual. Así. Y aquí vas a poner el tema del video. Que vas a hablar. Aquí vas a escoger dónde vas. Si en tu biografía. Si en un grupo. En un evento. O en una página que administras. Aquí pones lo que vas a decir acerca del video. Y aquí pones un título para cuando el video se almacene ya en una librería. En un archivo. Que aquí debe ser un título. Por ejemplo. Si estoy aquí describiendo los beneficios de hacer video. Pues se puede poner aquí los beneficios de hacer video marketing. En el título. Puedes usar etiquetas. Así como se usa en YouTube. Y bueno. Entonces aquí le puedes programar. Para hacerlo más adelante. Y aquí le puedes poner una foto. Puedes poner una foto de tu computadora. Que quieras utilizar. Le das. Guardar cambios. Y automáticamente se salva con eso. Con esa imagen. Aquí lo puedes programar. A la hora que tú quieras. Cuando tú quieras. Entonces una vez lo programas. Verás. Si está en Horacio Militar. Pues sería. Dieciocho. A las dieciocho. Cuarenta y cinco. Entonces. Una vez lo programas. ¿Verdad? Una vez le das programar. Baja ese fanpage. ¿Verdad? Donde creaste ese. Lo programaste. Y vas a ver que está. Aquí en herramientas de publicación. En videos. En biblioteca de videos. Está. La programación que viene. ¿Verdad? Entonces le das clic. Y ya te abrió. Para que entonces. Le puedas dar. Inicio manual. Y ahí transmites rápidamente. Inicio manual. Y le puedes dar transmitir. ¿Verdad? Aceptar. Y entonces ya estás. Transmitiendo en vivo. Desde tu computadora. ¿Ok? Entonces no vas a tener problemas. Tanto de la computadora. Como desde el teléfono. Ya aquí tienes un tutorial. Entonces. Te vas a aceptar. Y ya automáticamente estás. Transmitiendo desde tu computadora. ¿Ok? Entonces. Aquí ya te he cubierto. Estas dos partes. ¿Verdad? De cómo hacerlo desde la computadora. Y cómo hacerlo desde el teléfono. Estas son diferentes maneras. Dentro de tu fanpage. Puedes hacer contenido. El story. Es súper buena herramienta. Y también. Pues ya tú viste. Cómo se hacen directamente desde el teléfono. Este video. Si lo estás viendo en YouTube. Vas a verlo. Que tiene abajo un enlace. De un artículo. Que lo debes de leer. Porque ahí te habla de los beneficios. Que tiene que hacer videos. El video marketing. Y si no. Si lo estás viendo en el reto. Pues aquí en este reto. En este día. Que te estoy compartiendo este video. Te voy a pasar el enlace del artículo. Para que leas. ¿Verdad? Acerca de los beneficios. Porque no es solamente hacerlo. Y que te vean. Y que nos den like. Hay unos efectos. En hacer videos. ¿No? En efectos buenos. Por eso hay que ser estratégico. Hay que tener un plan. No podemos ponernos a hacer videos. Así de la nada. De que voy a aprender teléfono. Pues hoy voy a hablar de la importancia de hacer una decisión. O tomar una decisión. O de hacer algo. Hoy voy a hablar de cómo empezar un negocio. Empiezas de la mente. Haces a tratarte. Sacar ideas. Eso ya de antemano no está nervioso. Te va a causar más nervios. Mejor prepárate. Y haz algo corto. No tiene que ser algo largo. Y tú ves como yo los hago. Yo hago lo mejor que puedo dentro de mi capacidad de tiempo. Porque podría ser algo más elaborado. Pero. Imagínate. El tiempo no da. Pero lo importante es que salga el contenido. Y que yo pueda ayudar a las personas con mi contenido. Y eso es lo que debes de pensar. Entonces. Estoy pendiente a todos los que pongan sus hashtags. Crear el contenido. Acuérdense. El email anterior te está hablando de temas que puedes usar. Que donde pongo la X y la Y. Sustituyelo por contenido que sea relativo a tu mercado. ¿Ok? Bueno. Nos vemos entonces en el próximo email. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.